Vamos a ver cáncer. Vamos a ver cáncer. Tres cartas para cáncer. ¿Qué son? ¿La dice? Ahí está. El destino, el hechicero y la mentira. A ver, mira, ¿sabes lo que quiere decir la mentira y el hechicero? Me encantaría saber. Mira, está hablando de que vienen ellos hace un rato como haciendo cosas por otros. Los cánceres son bien aclanados, son de cuidar a la familia, de tirar a la familia hacia arriba, de ayudar, si son madres, ayudar a los hijos. Pero los cánceres vienen con una carga hace mucho rato de alguien. O sea, es como que estoy de verdad haciendo muchas cosas por una persona y esa persona me tiene cansada, me tiene enfermo, estoy agotada. O sea, ya basta. Como que es hora, el destino está diciendo, escucha las señales, ya es tiempo que te dediques a ti. Y déjate de ayudar a esa persona que has ayudado tanto y que te ha consumido tantas energías. Le estás pidiendo que sea como él naturalmente es. Te está diciendo las cartas que ya está bueno, el hechicero es porque este cáncer ha estado mucho tiempo como encantado, como en un encantamiento y como que actúa sin pensar en sí mismo. Entonces, ya este mes los cánceres van a tomar decisiones y van a hacer decisiones que van a pensar en ellos. Te fijas, van a dejar de como de vivir la vida que otros quieren que viva. Te fijas, entonces es como que ya basta. Van a hacer sus ideas, van a conseguir sus cosas, van a lograr sus cosas, pero dejando de lado este abuso que han tenido hace un tiempo. Ya, espérame, entonces en resumen, esto es una semana compleja. Claro, porque es una semanita donde van a tener que tomar las decisiones y dejar de hacer lo que estaban haciendo, dejar de ayudar a quienes estaban ayudando mucho. Sí, Leo tiene que ponerse las pilas. Oye, ¿y consejos para Leo esta semana? Para poder un poco lograr esto, porque le estás pidiendo algo que, o sea, es combatir algo inherente de ellos. Los cánceres, claro. Claro, ellos tratan de ayudar, tratan de levantar al resto, y claro, te estás pidiendo que se preocupen de ellos. Sí, es que de verdad yo haría como una transmutación, yo haría como un cambio, como una transmutación. Les pediría que ya definitivamente empiecen a pensar en ello. Transmutar, o sea, usar una vela violeta, mañana que es sábado, el día de la vela violeta, de la llama violeta, y transmutar eso. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que la carta de la mentira me está diciendo, o sea, estoy cansado, ya no doy más, o sea, estoy agotado ya con hacer lo que hacía. Entonces, transmutar todos esos sentimientos, toda esa energía, todas esas sensaciones, en cosas positivas para los cánceres. Ahora es su mes para lograr mejorar lo que les molesta. Este mes pueden lograr todo lo que quieran, pero necesitan como ya hacer un corte, no dejar que nadie más abuse de ellos. Oye, ¿y tú eres de las que recomiendas así como cáncer, color, tanto, número, tanto? ¿Eso funciona? Sí, sí funciona. Sí funciona. Porque eso va... Cuando tú haces como todos estos consejos con los horóscopos, tú como que cada signo es más como en sincronía, tiene sincronía con el número tanto, con el número uno, con el número siete, tienes como una sincronía. Todo es energía, todo es energía. Entonces hay una sincronía, el color te va a convenir ese día, el número, trata de jugar ese número en alguna rifa, en alguna cosa. ¿Para eso funciona? Sí, sí funciona. Porque está muy relacionado energéticamente con la carta, cómo están los astros y todo el tema. Y ya vámonos a Tauro. Vamos a Tauro. ¿Nos quedaba Tauro? Nos quedaba Tauro. Y tenemos tres cartas para Tauro. Vamos a sacarlo. En general, todos están medio... Me quedo con la impresión de que todos van a poder... No, pero hay muy pocos signos que van a tener un mes bueno, parece. El resto, todos van a tener que luchar con algo. Sí, pero hay varios signos que tenían hartas cosas como consejitos para lograr que ese mes fuera bastante bueno. Sí, es como va a ser un buen mes, pero tienes que hacerlo tú, digamos. Claro, tienen que trabajar para eso. Pero el mes les va a dar la energía buena para lograr. O sea, no es un mal mes, hay que hacer que sea un buen mes. Hay que hacer que sea un buen mes. Hay la posibilidad de que puedas hacerlo. Sí, así que, mira, sale la traición, la esperanza y el rencor. Yo miro las cartas y siento que los Tauros, en el último tiempo y este mes, se van a dar cuenta que han estado muy apegados a las cosas materiales. ¿Ya? 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 Han estado muy como con las ideas de que yo tengo que conseguir tal cosa o tengo que tener esto material o tengo que tener aquello, tengo que lograr tal cosa. Pero siempre con lo material. Entonces, para conseguir lo que quieren, como que lo que me está diciendo es que debo soltarme un poco de este apego a lo material y empezar a ser un poquito más espiritual. O sea, todas las energías este mes te van a indicar, no seas tan materialista, no estés tan apegado a lo material. Porque este mes, digamos, si tú estás muy apegado a lo material, puede traerte complicaciones porque está el rencor y la traición.